Rusia registró este miércoles 786 muertes por la COVID-19 y un nuevo máximo de fallecidos por esta enfermedad infecciosa desde el estallido de la pandemia, mientras la cifra de los contagios diarios descendió a 23.827, casi un millar menos que en la jornada anterior. Según el Centro de la Lucha contra el Coronavirus, desde el comienzo de la crisis sanitaria en este país, la COVID-19 ha sido la causa de 145.278 muertes. El récord anterior de los decesos por coronavirus se registró en Rusia ayer con 780 muertes. La mayoría de los fallecimientos se han producido en Moscú con 109 y San Petersburgo con 102. En las últimas 24 horas, Rusia contabilizó 23.827 nuevos casos de coronavirus, de los que 3.996 se registraron en Moscú, 2.469 en la provincia de Moscú y 1.942 en San Petersburgo. Desde el inicio de la pandemia, en Rusia se han detectado 5.857.002 casos de COVID-19 y es el quinto país del mundo con más infecciones acumuladas por detrás de Estados Unidos, la India, Brasil y Francia. Mientras tanto, en el país continúa la campaña de vacunación masiva durante la cual han sido inmunizados con al menos una dosis más de 28 millones de personas.